¿Qué tal mi gente? Vamos con la última hora sobre el rey Felipe, la reina Leticia, y es que han revelado cuál fue el enfrentamiento que tuvieron en la boda hace 20 años, como sabéis, ahora con el tema este de la boda, de 70 aniversario, están saliendo a la luz cosas que, bueno, documentales, cosas que nos perdimos, cosas que a lo mejor salieron, pero quizás en una revista de la época un poco escondida y que fue bastante interesante, pero al cual no se hizo mucho caso. Y vamos a ver ahora qué es lo que habría sucedido porque revelan las cinco claves, los cinco secretos de la reina Leticia, entre ellos que no sabía inglés y que la forzaron a que aprendiera de una forma, bueno, increíble en cuestión de días, un inglés casi casi perfecto. Así que si os parece mi gente, comenzamos. Y bueno, vamos allá, vamos allá con esta información de Antena 3, como sabéis, por tema de derechos de autor solamente os puedo poner un poquito de pantalla y el audio para no tener problemas, sobre todo a 3 Media tienen muy mala leche con estas cosas, así que bueno, invitaros a que os suscribáis mientras que lo vamos escuchando, que deis like y campanita, muy importante, donde tenéis un circulito con un campanita, le dais personalizar todas y así os puede llegar todos los avisos de mis vídeos y de mis directos. Seiscientos, setecientos, gramos. No, más, 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 un kilo, tres kilos, tres, cuatro kilos. No, no, sí, ¿eh? Sí, bueno, cuatro, cuatro kilos. Porque uno de los grandes secretos de Leticia es que ahora Leticia es muy famosa por todos los discursos que hace, incluso con los discursos en inglés, pero cuando se casó con Felipe no hablaba ni una palabra de inglés o hablaba inglés del cole, aquello que tampoco es que te acuerdes mucho. Con el inglés del cole se hace poco, sobre todo con el inglés de la época, ¿eh? Yo sé que ahora ya la cosa ha avanzado mucho y los niños empiezan desde infantil prácticamente con los colores, los números, las letras en inglés y es verdad que a lo mejor dependiendo de qué época sea empezaste en tercero de primaria, en cuarto, en quinto, en sexto y ya la cosa ha cambiado mucho, pero en aquella época con ese inglés, bueno, no ibas a ningún sitio. De Dinamarca, la tuvieron que poner al lado de Máxima Holanda porque como es argentina se podían hablar en castellano y le metieron un profesor de la escuela diplomática 24 horas a aprender inglés a saco, pero horas y horas y horas de pronunciación de ejercicios hasta que lo pronunció, atención, mejor que Felipe, o sea, Felipe ahora tiene más fluidez, mucho más vocabulario, pero Leticia ahora habla con inglés de la clase alta. Bueno, sí, sí, menos mal, menos mal que ha aprendido porque mejor que una botella y todas estas cositas que vaya ridículo, ¿eh? Todavía me acuerdo, el... ¿Cómo era? El coffee with milk in Plaza Madrid. Pero Ana también le pasó a la hora de esquiar, que ya no sabía esquiar. Bueno, le cerraron las pistas esas en Sanaduz. Sanaduz se las cerraron, le contrataron a un vesto y le dijeron, hasta que no sepas hacer aquí el giro y tal. Pero ahí no ha seguido, ¿no? Bueno, no ha querido, es que no era tan necesario. Con lo bonito que es la naturalidad, oye, que la reina se cae de boca y chupa ahí nieve, pues ya está, pues chupa nieve, ¿qué nos da? Es que ahora hablaré en inglés, sí. Tenemos... ¡Qué malas odios! ¡Estáis riendo! Dos tabletas de chocolate. A ver, Ana, ¿qué tenéis esto? Esto fue la discusión de la boda. ¡Ojito! El enfrentamiento ese que hubo, esos gestos raros que vimos, ¿por qué fueron? Los novios no tienen una discusión por la boda, pues Felipe y Leticia también tuvieron una discusión por la boda y básicamente fue por la tarta. No se pusieron de acuerdo porque Felipe quería de chocolate amargo y Leticia le gusta más el chocolate dulce. Y no había manera. Y la discusión de la boda, chocolate amargo, chocolate dulce. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ella, por supuesto. Sí, de todos modos os digo una cosa, yo estoy con la decisión de ella, no porque me guste más o menos, a mí el chocolate no me hace gracia, pero sí que es cierto que el chocolate amargo le gusta a un sector de la población y el dulce yo creo que le gusta a todo el mundo más o menos. Es decir, al que le gusta el chocolate le gusta en toda su forma, pero hay personas que el chocolate amargo no le gusta. ¿Qué quiero decir con esto? Que los amantes del chocolate dulce pueden aguantar el dulce, pero a lo mejor el amargo no. Pero los amantes del amargo creo que sí se pueden acoplar al dulce. ¿Me explico? O sea, que al que no le guste el amargo se cargan la boda. O sea, no hubieran comido directamente la tarta, porque hubiera dicho, no, no, yo a mi tarta no me dé porque yo el amargo no lo soporto. Ahora, al que le gusta el chocolate amargo sí acepta el dulce. ¿Me explico? Otra cosa es que te guste más el amargo, pero sí acepta el dulce, pero al revés no. Al que no le gusta el amargo te has cargado la boda, o sea, no prueba la tarta. Y fue la vianduja real, ¿no? Exactamente. El pamelo. El pamelo. Y esto, que es lo que más le gusta a Gemma. A ver, ¿por qué fue...? Me encanta. Una cosa. ¿Qué ocurrió? Estupenda. Muy telma, muy telma. Sí, esto es muy telma. Está poco torcido. Guau, sí, sí, sí. Porque esto está rugado. Esto está rugado. ¿Ah, sí? Esto la sola pase abajo. Bueno, esto fue básicamente porque las mesas en el Palacio Real había poco espacio entre los comensales porque había muchísima gente y tal. Y entonces les dijeron a todas las invitadas que por favor no llevasen pamelas muy grandes porque si no, no cabían o estaban todo el rato dándose con el rato. Y Marichantal Miller se saltó, llevó este valentino extraordinario, pero con este pamelón que, por cierto, se le iban cayendo las plumas. O sea, yo al final de la tarde quedo ya desplumado completamente y aparte debió ser un coñazo sentarse a su lado porque, bueno, es que no había espacio. Es que se compraría una pamela de asentado de esas, ¿no? Con lo cual, o sea, las dos personas que se sentaran a su lado, yo creo que comer mucho no comía palomacuevas. No, se lo han dicho, ¿no? No, esta señora. Desde entonces viene el mal rollo, ¿no? Desde entonces viene el mal rollo. Y aparte hay un secreto que muy poca gente sabe, que es que mucha gente se quejó porque había poca comida. O sea, dijeron que el menú... Esto es lo que no hay que hacer nunca en una... Oye, es que ¿sabéis lo que pasa? Yo voy a ser muy claro con esto, ¿eh? Yo eso de... No, te voy a poner una emulsión de no sé qué, así chiquitito, muy bonito, muy rico, ¿eh? Seguramente esté muy rico. Pero yo como no me den ahí cantidad de arse de rollo... Pero que no, que no, que no. Está muy bien, pero el plato por lo menos de carne o de pescado que esté contundente. Ya sea con una cierta cantidad, un poquito más, ¿no? O si no, el truquito está en... Sí que es cierto que los aperitivos anteriores, ¿no? Ahí sí que es donde la gente se tiene que poner púa porque si no muchas veces te quedas con hambre, ¿eh? A boda, exacto. Y hombre, lo lógico no es... Lo lógico no es venir de una boda y tener que abrir el frigorífico al llegar a tu casa. Eso no es lo lógico, ni llama a domicilio, ¿no? Me ha sacado el papelón, porque luego pasa... Oye, por protocolo no te lo puedes quitar hasta el postre. O sea, lo tenías que llevar puesto todo el rato hasta el postre, que entonces en el postre sí que te lo puedes quitar. Ah, guay, protocolo, absurdo. ¿Y qué pasa cuando tienes hambre? ¿Qué pasa cuando tienes hambre y no te dan de comer? Pues que alguno tiene la tentación de decir, oye, qué bonito, esto es de patrimonio nacional. Pues mira, se lo llevaron, se lo llevaron. Faltaron... Guau, que han robado en la boda de Felipe y Leticia. Después, cuando hicieron el recuento, faltaron cubiertos, platitos del pan y unos saleros de plata antiguos que tenía patrimonio nacional. ¿De aquí quién hubiese sucumbido a la tentación y no se hubiese llevado a nada? Yo no hubiese llevado a nada. Me muero. Pero porque creo que me pillen. Yo prefiero no responder. ¿De acuerdo? A mí me daría cosa por si me pillan. Mira, te voy a poner una... Por favor, lo devuelva, o sea, porque es de patrimonio nacional y pertenece a todos los españoles. Oye, que sinvergüenza, pertenece un poco a todos, ¿no? Bueno, pero lo van a dejar en ese almacén donde está todo y dirá, yo por las mañanas me tomo el yogur con esto. Pues mira, te voy a poner una anécdota de eso. Mi padre tiene restaurantes en Cádiz. A ver, espera, aquí estáis solo. Una anécdota, ¿vale? Mi padre tiene restaurantes, bueno, ya no falleció, restaurantes en Cádiz e iba mucho el rey a... Bueno, el príncipe a comer allí. Pues la primera vez que fue, nosotros éramos pequeños. Yo recuerdo que cuando recogieron la mesa, su plato y sus cubiertos, lo guardamos mi hermana y yo como recuerdo. Y todavía lo tengo en una vitina cristal de grasa. Pero bueno, eso es normal. Lo que no es normal es... A ver, el restaurante es tuyo, ha usado esos cubiertos y tú los quieres tener guardados como recuerdo. Pues sí, pero llevarte un salero, unos cubiertos de una boda. O sea, un salero, ¿no? Es que es antiguo, sí, pero tío, es de todos, ¿no? O es del catering o es de la hacienda. No te lo lleves, en fin. Mi gente, hasta aquí os puedo contar qué os ha parecido esta noticia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.